La Cueva La Cueva La Cueva Ay, mira, nena, nena linda, los bomberos van a gozar Sal de la cueva, guacuá 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 ¡Gracias! Sal de la cueva, cuacuá, sal de la cueva, cuacuá Ay, sal de la cueva, cuacuá, ay, sal de la cueva a gozar Sal de la cueva, cuacuá, sal de la cueva, cuacuá Que los bomberos, nena rica, mira, vamos a guardar Sal de la cueva, cuacuá, sal de la cueva, cuacuá pa' allá